Funcionarios de la Comisión Nacional de Protección Civil, mediante una conferencia de prensa, detallaron un balance sobre las emergencias atendidas desde el pasado jueves 9 de septiembre, causadas por la onda tropical que afectó el país. Hemos tenido un total de 106 incidentes, hemos tenido 23 árboles caídos, obstrucción de vías han sido 24, desprendimientos 28, muros colapsados, formación de cárcavas hemos tenido 5, puentes dañados 1, bóvedas dañadas 1, inundaciones hemos tenido 12, evacuaciones hemos tenido 3, personas albergadas tenemos 105, viviendas afectadas tenemos 159, centros escolares afectados 27, comunidades aisladas 4, personas fallecidas 1, vehículo arrastrado 1. Las distintas actividades fueron apoyadas por efectivos de la Fuerza Armada en conjunto con otras instituciones. En diferentes zonas se ha estado trabajando para poder prevenir los riesgos entre todas las instituciones de manera articulada y ahora que estamos atendiendo cualquier emergencia que se pueda dar en la carretera y luego que se van a hacer actividades pos emergencia para poder hacer actividades de reconstrucción. Pese a la disminución de las lluvias, la alerta roja, anaranjada y amarilla se mantendrán en el país según la vulnerabilidad de las zonas. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.